Ha terminado la sesión y estamos con Mariana Zuccarini, Presidente del Bloque del Frente para la Victoria. Mariana, contanos un poquito cómo hubo un cambio de actitud dentro del cuerpo deliberativo, del cuerpo de concejales, con respecto a la actitud que habían tomado antes, que era como un atrincheramiento dentro del Consejo Liberante, luego de la derrota del Intendente Carilino. ¿Puedes contarnos un poquito? Sí, cómo no. Bueno, hoy se hizo una sesión ordinaria dentro del calendario, en términos normales, comenzó como cualquier sesión, así que lo único que tiene de diferente fue la actitud que tuvieron los concejales que responden al Intendente Municipal Carilino, que marcaron el acompañamiento a algunas decisiones que nosotros tomamos a través de dictámenes, que fueron en las reuniones de comisiones. Más específicamente, lo que nosotros valoramos de todo esto es lo que tiene que ver con el presupuesto. Cuando se trató el presupuesto en comisión, ellos firmaron un dictamen favorable y nosotros presentamos un dictamen en disidencia donde hacíamos hincapié un poco en el tiempo, como siempre, en el poco tiempo de poder de análisis del presupuesto. Y otro poco en que también nosotros consideramos que ese presupuesto tiene que ser visto por la nueva administración, para que ellos puedan tener decisión de cómo, si hace falta alguna modificación o no, y aparte para que tengan todos estos días también de análisis para poder ver de qué se trata. Había además un proyecto de ordenanza que aumentaba y afectaba seriamente el financiamiento de lo que era y comprometía el próximo Intendente en este sentido. Y eso fue en la sesión que se hizo, que nosotros la consideramos nula porque no estaba dentro del calendario, sí, está ese tema. Entonces, a lo mejor, ya viéndolo desde un lugar más de análisis, ellos toman esta decisión con el presupuesto en relación a lo que pasó con eso, esas dos ordenanzas, una del incremento de la grilla y la otra del pase a planta permanente de todos los empleados. Hubo también un hecho político, particularmente, que se publicó ayer en un medio local que habla de que el Intendente habría dado libertad de acción a los concejales en hasta hace poco Frente Renovador, hoy no sabemos si son el macrismo exactamente. Sí, exactamente. Por lo que nosotros leímos y trascendió públicamente a través de un medio local, el Intendente le dijo que tienen libertad de tomar las decisiones que les convengan a ellos políticamente en relación a la nueva administración y a los tiempos políticos que se vienen en Malvinas Argentinas. Con eso, bueno, no sé, sabrán los concejales, cada uno, cuál será su postura. Yo creo que todos nosotros venimos siempre de una ideología política y nos basamos en una conducción y seguimos adelante con un proyecto cuando ya tenemos definido de qué lugar estamos, ¿no? Pero más allá de eso, creo yo que es el momento de que ellos se replanteen que cómo van a actuar de ahora en adelante, ¿no? Porque tienen que pensar en el vecino de Malvinas Argentinas que los hizo concejales, ¿no? Nosotros somos concejales, pues somos representantes de nuestro pueblo a través del voto. Bueno, eso quiere decir que representamos a todos, no representamos nada más que al que tiene la misma ideología. ¿Servirá una etapa de diálogo entonces en el carilinismo? Para mí, viéndolo así, espero que sí, me dan algunas pautas de que pueda llegar a ser así y de que ellos empiecen a hacer un análisis real de la situación en cada proyecto que se trate en el Consejo Deliberante de ahora en adelante, ¿no? Hoy, por ejemplo, se aprobó la vuelta a comisión del presupuesto, se aprobó la prórroga por un mes más de las sesiones ordinarias, que fue un proyecto presentado por nuestro bloque. Y eso hizo que nosotros tengamos en este momento, bueno, una visión de decir, se ve que, bueno, están pensando en que verdaderamente tenemos que hacer algo, digamos, dentro del sentido común, ¿no? ¿Ustedes han ya tenido diálogo con Leo con respecto a lo sucedido hoy o Leonardo Nardini concretamente? Sí, sí. Y, digamos, ¿qué opinión ha tenido con respecto a esto? Nosotros todavía no hablamos con él con respecto a lo que sucedió hoy, así que no sabemos, él no sé si está al tanto, debe estar al tanto por lo que está trascendiendo a través de las redes sociales, pero todavía no pudimos hablar concretamente con él sobre lo que pasó hoy. ¿Y el diálogo que supuestamente tuvo con el intendente derrotado? Ahí solo sé lo que dice el medio, solo sé lo que dice el medio, que evidentemente lo llamó y, bueno, quedaron en, por lo que dice ahí la publicación, quedaron en encontrarse, pero que todavía no se produjo el encuentro. Más de eso no conozco. Una síntesis por ahí con respecto a la coyuntura nacional, luego de los resultados que todavía no tienen escrutinio definitivo, que se está realizando, pero que, bueno, que hoy por hoy hay un reconocimiento por parte del Frente para la Victoria de una derrota en el ámbito nacional. ¿Tenés alguna opinión con referencia a eso? En realidad la opinión que tengo es que estas elecciones, en todos los ámbitos, la gente por ahí votó desde lo que a lo mejor está viviendo, ¿no? Desde lo que ve desde su lugar, cada uno desde su lugar. En lo nacional tenemos un 50-50, por decirlo de alguna manera, un 48-52, no sé, ahora se está achicando muchísimo más, no sé si llega a un punto de diferencia y esa diferencia está marcada en dos o tres provincias nada más, o sea que también no es algo que sea a nivel masivo, ¿sí? Pero, bueno, uno tiene que ser respetuoso de la decisión del pueblo y el presidente a través del ballotage va a ganar por una diferencia de un solo voto, ¿no? Ahora, lo que nosotros, o lo que personalmente creo, es que el presidente electo va a tener que ser muy cuidadoso en las decisiones que va a tomar, no lo digo yo, no soy nadie para darle consejos al presidente electo, ni mucho menos, sino que es una apreciación personal en las decisiones que va a tomar y que piense muy bien en el 100% del pueblo de Argentina, no solamente en ese 50% que lo votó y que se fije bien también cuando van a hacer las decisiones económicas que va a llevar adelante, que piense en toda la gente que tienen que tener en cuenta los subsidios de la luz, los subsidios del gas, los subsidios del transporte, que piense muy bien en todos los logros nacionales que hoy tenemos y que es la nuestra soberanía, o sea, él va a tener que rever algunas propuestas que él tenía y van en contra de esta situación que yo estoy nombrando. Ahora no sé él cómo las va a implementar, ¿no? Por lo que vi ayer en su gabinete, hay gente con la que por ahí no estoy para nada de acuerdo en los lugares que va a ocupar, pero bueno, es lo mismo. No soy nadie como para decirle a él qué tiene que hacer, ¿no? Y para hacer un balance, allá se termina tu mandato como concejal y también, obviamente, como presidente del Bloque del Frente para la Victoria, un balance de gestión por parte tuya y del bloque, ¿no? Sí, nosotros, bueno, tuvimos un bloque que se mantuvo unido en estos cuatro años, ¿sí? Nosotros defendimos todo lo que tenía que ver con la vecina de Malvinas Argentinas, tuvimos algunos proyectos que tenían que ver con nuestra ideología, nuestra conducción a través de Cristina Fernández de Kirchner, con respecto al proyecto nacional, ¿no? Que se llevó adelante desde el gobierno y la verdad, mi balance es muy positivo, defendimos lo que teníamos que defender, pero fundamentalmente hemos trabajado con el vecino en un montón de necesidades y las plasmamos en el Consejo Deliberante, que algunas, muy pocas, contadas con los dedos de una mano, se pudieron llevar adelante, ¿sí? No era decisión propiamente nuestra, pero sí está la voluntad y quedó expresado en todo lo que nosotros hicimos. Y fue una experiencia bárbara, me encanta, formó parte de mi historia política y que me va a quedar siempre, digamos, en el recuerdo y aparte me va a quedar también como una enseñanza espectacular, ¿no? ¿Y el futuro? Y el futuro yo voy a responder siempre a Leo Nardini, que es nuestro intendente, en el lugar donde él me necesite yo voy a estar y si no voy a ser siendo la militante que fui siempre y defendiendo los derechos de mis vecinos y los derechos del ser humano en realidad, porque es lo que más me importa. Muchísimas gracias. Gracias.